el año 2019 a la prepandemia al año 2022 prácticamente todo el mundo y todas las regiones que están aquí el mundo tengo eeuu la economía avanzada la economía emergente latinoamérica y chile todos mejor que el año 2019 se han pasado dos años después de la pandemia pero este año el 22 al tercer año todas las economías van a haber recuperado si el mundo producía 100 el 2019 y después de este tremendo colapso produjo 96 cuando uno lo mira en perspectiva uno existe un mundo súper resiliente este es un mundo extremadamente resiliente un mundo en el cual después de una pandemia de esta magnitud tan global logra y al año 21 se recupera y el mundo ya está no siento como tres puntos de lo que estaba pre lo que estaba el año 2019 como ven ahí ustedes crece muy rápido este año es difícil encontrar un país en el mundo que crezca tan rápido como chile pero hace el próximo año se frena estos son los datos oficiales del banco central este año podemos estar creciendo en torno a dos por ciento no es cierto yo creo que podríamos estar llegando incluso a cuatro no es porque la economía tenga mucha fuerza sino por un efecto base hubo dos fenómenos que aumentaron la capacidad de compra no necesariamente e ingresos los retiros de fondo al pensión eso no es ingreso esos desahorros es mayor capacidad de compra no cierto tenemos mayores posibilidades de consumir pero no son ingresos simplemente sacar de un bolsillo hacia otro yo he visto señales positivas me gustó mucho escuchar diciendo a nosotros nos da lo mismo que en firme la pensión garantizada universal lo importante es que se haga rápido en ese sentido yo creo que hay continuidad de estado no leemos por la prensa lo que nos cuenta gente eso son cosas que no es que ha habido mucho contacto entre el gobierno y eso me parece muy bueno detrás de un descubrimiento hay mujeres que se atrevieron a hacer una búsqueda más allá de un que hay un porqué suscríbete a df digital premium las señales hay que leerlas tal vez así ¡Gracias!